Hola amigos, soy Mary Miriam Arari desde Israel y hoy estoy en Jerusalén, en Yerushalayim, en la ciudad vieja y les quiero enseñar, ahorita que estamos en estas fechas de Navidad y Año Nuevo, estoy en la entrada, esta se llama La Puerta Nueva, es en la ciudad antigua y es la entrada al barrio cristiano y bueno, acompáñenme, les voy a mostrar toda la historia, qué lindo está y bueno, vengan conmigo. Y bueno, hoy está aquí mi esposo conmigo, como les he dicho, Alan, mi esposo, él es guía turístico y bueno, de la historia, él se encarga de contarnos toda, toda la historia. Hola amigos, buenas tardes por acá en Jerusalén, unos días pasando Navidad, cerca de Año Nuevo y vamos a hacer un recorrido muy bonito para que aprecien cómo se vive en uno de los cuatro barrios de la ciudad antigua, recuerden que la ciudad antigua se dividió en cuatro barrios porque es importante para tres religiones, muy importantes, que es judaísmo, cristianismo y musulmanes. Entonces, se dividió la ciudad en cuatro barrios, el cuarto barrio es el cuarto armenio, que también son cristianos, los que ellos están un poco separados, son ortodoxos y es otra costumbre. De hecho, ellos, los armenios celebran Navidad unos días después, hasta el 7 de enero, son los ortodoxos, así es. Entonces, ahorita vamos a entrar, miren, estamos viendo las cosas modernas de la ciudad de Jerusalén, el tren y del otro lado vemos un monte allá al fondo, que es el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está famoso en la Biblia. Entonces, estamos en un lugar muy importante, histórico, y vamos a entrar ahora de la ciudad nueva a la ciudad antigua por el barrio cristiano. Esta se llama la Puerta Nueva, Shara Hadash. ¿Por qué se llama así? Porque todas las puertas se hicieron hace 400 años. Y esta, porque todos los cristianos tenían que rodear toda la ciudad, entrar por la Puerta de los Leones y rodear todo, hasta llegar a las iglesias importantes, al Santo Sepulcro. Entonces, se decidió en el siglo XIX, no sé la fecha exacta por ahora, pero se llama la Puerta Nueva. Así se llama y entra uno directito al barrio cristiano. Pues, acompáñennos, amigos. Vamos a ir viendo qué bonito está esto. Y algo importante, esta es la puerta, algo importante de decir, es que Israel es un país democrático 100%, que permite el culto de cualquier religión libre, sin esconderse, sin pedir permiso. Pero, tienen todo el derecho de hacer lo que quieran. Y por eso estamos en el barrio cristiano. Ellos decoraron todo el barrio con las costumbres cristianas. Y ahorita, como es Navidad, estamos viendo cosas navideñas, obviamente. Eso es muy bonito. Miren, aquí hay una tienda de artículos promocionales. Y también podemos ver que muchos, muchos musulmanes son también cristianos. O sea, no cristianos que creen en Jesús. Los árabes y árabes que son cristianos. Ok. Entonces, vamos a ir caminando, amigos. Y les voy a ir mostrando. Aquí hay un gran árbol de Navidad. Es bonito por sus esferas. Y miren, vamos a ver a dónde vamos. Vean lo que dice aquí. Santa's House. Es decir, la casa de Santa Claus. Ok. Aquí viene Mary, vamos a ver. Acompáñennos. Un poco vamos a caminar. Y podemos ver cómo la ciudad es la ciudad antigua. Vean las construcciones. Son la mayoría del Imperio Otomano. Pero que siempre, siempre fue el barrio cristiano. Aquí vemos tiendas de antigüedades, de souvenirs. Vemos ya algunas iglesias. Esa iglesia. Se llama la iglesia del Redentor. Es alemana. Muy bonita también. Y que. Miren, esta tienda es de armenios. Miren. El arte. Miren, amigos. Esta es una tienda que venden todas las artesanías que hacen los armenios. Recuerdan que les dije, los armenios. Ellos hacen cerámicas. Pintadas a mano. Muy bonito. Y esta es la artesanía. Es preciosa. Aquí tenemos, miren, de forma de granada. Platos para la casa. Cuadros. Esto es algo muy, muy bonito. Esto es la artesanía armenia. Tradicional. Tiene varios, varios siglos. Ok. Ven. Vamos a seguir caminando. Bueno, amigos. Seguimos caminando. Como pueden ver, hay carros que llegan. ¿Por qué? Porque aquí vive gente. Es la ciudad antigua. Vive gente. La ciudad antigua vive cerca de 30 mil personas. Y vamos a ver. ¿Qué encontró la señora Mary? ¿Qué encontraste, Mary? La casa de Santa. Pero justo hoy está cerrada. Estamos, va a ser Año Nuevo el próximo viernes. Fue Navidad, apenas el viernes pasado. Y no puedo creer que está cerrado. O sea, son las fechas más importantes, ¿no? De Navidad a Año Nuevo. A ver, ok. No creo, pero a ver si tengo. Miren, amigos, cómo tiene su correo aquí para que pongan sus cartas. Todas las cartas. Dice, ho, ho, ho. Miren, un bonito lugar aquí. Pero hoy no abren. Ya vi ahí que dice hasta el 31. Hoy, lástima, ya no te va a traer tu regalo, santa. Nos quedamos un regalo de santa. Nos quedamos un regalo de santa. Pero bueno, vean qué lindo está todo aquí por acá. Es impresionante que en un lugar tan pequeño como Jerusalén, hayan tantas, tantas cosas tan emblemáticas, religiosamente hablando, para la religión judía, para la católica y para la árabe. Es impresionante. A ver, ¿lo dejamos pasar? Sí, sí, pásele. Es un mundo aparte. O sea, es viajar a través del tiempo literalmente. O sea, esto es viajar por el tiempo. Todo Jerusalén es como que muy mágica ciudad porque es viajar por el tiempo. Todo, o sea, casi hay algo viejo de 100 o 200 años o 300 años es lo nuevo. 400 años es nuevo. Aquí las cosas son viejas de miles de años. Aquí lo viejo es viejo. O sea, lo antiguo es antiguo. No se van con... Y aparte hay que recordar, amigos, que es muy importante la historia cristiana aquí porque qué pasó hace dos mil años aproximadamente fue cuando nació Jesús y hizo sus milagros y toda la historia del Antiguo Testamento comenzó aquí. Entonces, la verdad, un lugar muy, muy importante. Y por donde uno camine hay cosas muy bonitas. Y se siente lo viejo, lo antiguo, pero lo limpio, lo bonito. Entonces vamos a seguir, amigos. A ver qué más vemos. Lo único bueno de que seguimos sin que haya turismo, que bueno, no hay nada bueno, nada bueno. Pero lo único que podemos apreciar de que no hay turismo, es que todo está vacío. Esto, cuando viene uno en otro, siempre está lleno. Obviamente es el barrio cristiano. Ajá, y justo Navidad, esto es temporada alta. Como les digo, fue Navidad el viernes. Y esto está... No se puede ni caminar. Y ahorita vean esto. Son las cinco de la tarde. O sea, hay muy poca gente. Y todo es turismo nacional. Pues bueno, algo bueno. Dentro de todo lo difícil que no hay turismo, que... Pero por eso ya están muchos de estos videos para que puedan apreciar. Sí, por eso. No hay problema que pasar. Ay, vamos a subir, ahí ya me cansé. Todo esto es el barrio cristiano. Tranquilo. Si alcanzan a oír las campanadas, hoy ya me suelo. Están tocando las campanadas, señores. Bueno amigos, seguimos recorriendo el barrio. Ahora estamos entrando a otro barrio que se llama el barrio musulmán. Que no hay frontera. Uno pasa de un barrio a otro. Nos cae una pared o algo. Y como podemos ver, estamos caminando por el barrio musulmán. Y es triste ver todas las tiendas cerradas. Cuando hay turismo, todas estas calles están llenas de gente. Hay días que se apachurra la gente que no puede uno pasar. Y... vamos a ver. Vamos a... camino hacia un lugar cristiano muy importante. y veremos. Vean esto. Bueno, y aquí entramos a una tienda de artículos cristianos. Estamos en el barrio cristiano. Y bueno, está todo lleno de cruces, cristos y así. También venden artículos judíos. como estas canuquías. Pero en general venden artículos cristianos. Miren aquí, ahí, esto es una Torah. Este, una mano, una hamsa. Y vean, está vacío. Pobre gente porque no están vendiendo nada. Está vacío y todo esto no se vende. Y ya son dos años. Es difícil la situación. De veras no hay, no hay turismo, no hay clientes, no hay ventas. Pero que variedad de cosas. Sí, tienen una variedad muy, muy extensa. Y bueno, gracias a estos señores muy lindos. Y bueno, vamos aquí saliendo. Sí, vamos a seguir continuando. Vamos ahora dirigiéndonos. Miren, esto es muy importante. Vean a qué calle estamos llegando. Una calle que se llama Santa Elena. Y ahí vemos su figura abajo. Santa Elena es famosa porque ella era la madre de él del emperador Constantino en la época bizantina en el siglo tercero, cuarto. Entonces, ella fue la primera que identificó, que dijo, yo voy a ir a Tierra Santa, vamos a ir a ver, a buscar los lugares donde estuvo Jesús, donde nació, donde murió. Entonces, gracias a ella, ella se dedicó muchos años a buscar los lugares y cuando encontró los lugares y comprobó que eran esos lugares, construyó varias iglesias. Miren, aquí está la calle y este es un pasaje que nos va a llevar, miren, ahorita vamos a ver, vean a dónde nos va a llevar al Santo Sepulcro, ok, que es el lugar más importante para el cristianismo de todo el mundo. Impresionante, está todo vacío, de verdad, este es un lugar que vienen miles y millones de personas y hoy en día vean cómo está, prácticamente vacío, aquí vemos la construcción que ha sido remodelada varias veces, podemos ver cómo hay diferentes tipos de piedras, vean el lado izquierdo, toda esa piedra y vean otra fachada diferente, la última fachada esta que vemos fue hecha en el último imperio cristiano que hubo caras los cruzados, en el año 1099 llegaron ellos y reconstruyeron la iglesia y bueno, ahora vamos a entrar un poco, vamos a hacer un pequeño paseo, no va a ser un tour completo porque es muy grande, pero vamos a dar una pequeña vista de lo que hay y miren aquí enfrente a nosotros tenemos la escalera que sube al lugar donde fue colgado Jesús, donde fue muerto y esta es una piedra que se llama la piedra de la unción que es donde cuando muere Jesús lo acuestan aquí en esta piedra lo preparan lo lavan y miren como viene gente a bendecir sus cosas sus cosas religiosas y vamos a ver vamos a entrar un poco vamos a ver esta mene vamos a continuar vamos a ver que hay esta iglesia está controlada por seis diferentes denominaciones o grupos y tiene su capilla por ejemplo esta es la capilla armenia los armenios y aquí en el centro de la iglesia vamos a ver este edificio ahí también están los católicos al fondo los rusos este pequeño edificio es el sepulcro es donde estuvo enterrado Jesús impresionantemente este lugar yo he venido hay que hacer tres horas de cola miren nomás que precioso lugar hay que hacer mucha mucha fila y hoy está completamente vacío ahora miren este personaje que él tiene un síndrome un síndrome muy raro de Jerusalén y él cree que es Jesús él todos los días viene está descalzo yo me lo he encontrado cada que vengo lo veo viene y se sienta y platica y ve pasa entonces es muy famoso muy famosa esta persona y continuando aquí vamos a ver las diferentes capillas o iglesias esta es rusa y vamos a acercarnos ahora un poco hacia la iglesia católica que está abierta vamos a entrar un poco para ver cómo está decorada cómo está hecha y vemos que tenemos muy bonito decorado tiene arbolito tiene su nacimiento y ahí vemos las 14 estaciones de la cruz de la vía dolorosa y está muy bonito la verdad decorado pero igual sin gente esta iglesia se construyó por primera vez como les dije con Elena en el año 325 de nuestra era y vamos a ver que hay muchas capillas iglesias aquí vamos a ver otra capilla que es esta es de la orden de los alemanes y también hay otra cosa que quieren enseñarles vean este cuadro que por ser hay una cosa que se llama status quo que nadie puede tocar nada y vean como este cuadro ya está muy deteriorado pero nadie puede limpiarlo ni nada por el humo de las velas y todo se ha ido deteriorando nadie puede tocar nada está todo como congelado y vamos a ver más capillas por acá aquí hay abajo otra capilla más y está otra tumba que dicen que es la de santa elena que es la que construyó esto que en las capillas y como saben amigos esto no era una iglesia cuando murió jesús esto era una montaña que se llamaba la gólgota y esta es una piedra original de la montaña ok ya fue hasta la piedra original de la montaña que se llamaba y no la gente bendice sus cosas muy bonito el lugar donde vamos a hacer un vídeo especial de la iglesia del santo sepulcro más adelante ok vamos ya saliendo hay más tienditas iba a la iglesia que les dije que se llama la iglesia del redentor es una iglesia enorme y es de los alemanes aquí este es el choc del barrio armenio ah 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 Este es el arte de los armenios. Cerámica y tapetes. Tienen cosas preciosas. Se puede quedar uno aquí todo el día entrando a las tiendas. Bueno amigos ya caminamos un buen rato. Vamos a seguir caminando. Vamos a salir por otra de las puertas de la ciudad antigua. Está delante de nosotros. Se llama la puerta de Jaffa. Se llama la puerta de Jaffa. Porque había un tren hace 130 años. Que salía aquí cerca y llegaba hacia Tel Aviv a Jaffa. Lo que hoy en día es Tel Aviv. Y aquí tenemos la torre de David. Se llama. Es un museo muy bonito. Y podemos ver que aunque no hay mucha gente. Pero el ambiente está bonito. Y hay gente caminando, paseando. No hay turismo. No hay turismo, pero esperamos, sentimos que hay turismo. En nuestra imaginación. Y vamos a salir por acá. Y ya salir de la ciudad antigua. Y a la ciudad nueva. Bueno, amigos, espero hayan disfrutado de este hermoso paseo. Bueno, que hace mucho frío. Pero espero les haya gustado en estas épocas de Año Nuevo, navideñas. Felicidades a todos mis amigos cristianos, evangélicos, protestantes, judíos también. A todos. Lo hermoso de Israel, que acabamos de ver, es que es un país totalmente inclusivo. Y se respetan todas las religiones, musulmanes, a todos. Les quiero desear muchas felicidades. Que pasen muy bonito estas fechas, este fin de año. Que ya pronto acabe todo esto que estamos padeciendo y sufriendo de coronavirus. Que ya tengamos pronto buen turismo. Que puedan venir a visitar. Me va a dar mucho gusto ver a todos por acá. Con mucho gusto mi esposo los puede llevar y enseñarles la belleza de este país tan hermoso. Bueno, espero que hayan disfrutado. Me despido de ustedes con un shalom, con un bienvenidos. Saludos y los esperamos pronto. Y mientras les enseñaremos lo que podamos, bienvenidos. Y quiero pedirles, por favor, no olviden seguirme en mis redes. En Facebook es desde Israel, Meri Miriam Arari. En YouTube igual, suscríbanse. Me ayudan mucho con eso. Denle like, compártanlo. Y también en Instagram es igual, desde Israel, Meri Miriam Arari. Y bueno, pues me despido de ustedes con un shalom. Shalom. Amigos, hola. Aunque ya me había despedido, quiero decirles una cosa. Que lo que pasa en las redes, todo mundo, bueno, no todo mundo, pero mucha gente me dice que por qué hago cosas de cristianismo, si yo soy judía. Yo soy judía, soy ortodoxa, respeto, soy religiosa, me encanta mi judaísmo, lo cual no me impide respetar las demás religiones. Y aparte, no me estoy faltando al respeto a lo que yo hago. Hago lo de, si me meto al Santo Sepulcro o si me meto a una mezquita a filmar, trabajo en esto. Tengo una página, o sea, me encanta informarles. Y no tiene que ver con mi religión. Yo respeto todas las religiones. Además, como les he dicho, Israel es un país súper inclusivo que respeta todo y yo soy parte de esa cultura. Respeto todas las religiones y respeto muchísimo al cristianismo, a los musulmanes, a cualquier religión. Y filmo con muchísimo respeto. Les aclaro, repito, soy judía, religiosa. No impide mi judaísmo que les filme estos lindos videos. Porque además mucha gente que me sigue no es judía y les gustan los videos. Y entonces no creo que estoy haciendo nada irrespetuoso, irreverente. Creo que se los hago con mucho respeto y con mucho cariño. Espero lo entiendan y los disfruten y los compartan. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Y me despido de ustedes con un shalom.